Estamos al certerazo, número 34.730. ¡Ocho! Uno de los éxitos de la temporada que acaba de iniciar es la nueva telenovela de Canal 13, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. ¿Quién es la protagonista? Una amiga ya de esta columna. La China Suárez. Chicos, hay una chica linda, ya les mostré otras fotos, ahora les voy a mostrar otras nuevas fotos de esta producción que hizo para una revista de actualidad. Ah, está muy linda. Divina, que es un fuego. La China Suárez interpreta a una chica polaca que la traen engañada a la Argentina y la hacen trabajar de prostituta, pobrecita. Bueno, esto es 1930 en la Argentina. Bueno, chicos, dio notas, dio esta nota para esta revista de actualidad. ¿Y qué dijo? Que se va a casar. Sí, se va a casar. ¿Pero qué quiere hacer antes con Benjamín Vicuña? Que ahí vemos imágenes que están a punto de besarle. ¡Comerá la boca! ¡Y se la comió la boca nomás! Bueno, dice que quiere firmar antes de casarse un print-up. ¿Qué es un print-up? Un pre-nupcial. Un pre-esacuerdo de matrimonio. Donde dice, yo no necesito guita de nadie, dijo la China. Yo no necesito el billete en la billetera de nadie porque yo trabajo de chiquita. Más precisamente, ¿qué dijo la China Suárez? ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente. Sería muy interesante que lo encuentre. Dice, quiero casarme, pero claro, que firmando un print-up, un acuerdo pre-nupcial, con todo claro. No quiero líos, no necesito la plata de nadie. Eso es de modé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar, dice la China Suárez, que es bellísima, que es hermosísima. La producción, que es mala. Pues muy mala. Pues yo de esto ni sabía, Ariel. ¿Y qué le obligan a decir, Rinaldi? Bueno, me dicen, no, porque ellos firman un acuerdo pre-nupcial. ¿Qué tienen todos ellos? Bueno, ella trabajó de chiquita, claro. Pero Benjamín Vicuña ya viene de padres de plata. Sí. De mucha plata en Chile. Bueno, el chileno tiene, actualmente, tiene una casa que alquilan un country acá, que no voy a decir que es San Jorge. Muy ahí, no, con él. No lo digas. Bueno, que pagarían por mes, chicos, esto no está bueno contarlo, entre 70.000 y 120.000 pesos mensuales. ¿De alquiler? La casa es de un conocido actor argentino. Sí. Y si quieren comprarla, tiene que desembolsar un millón 300.000 dólares. Que no sé si lo tienen los chicos, porque, viste, no, pero trabajan mucho. No, no pedirán un crédito. Al papá le pueden pedir, de Benjamín Vicuña. El actor tiene varias propiedades en su país natal, ¿en dónde? En Chile, las cuales compartió en su momento con quién? Con Pampita Carolina Ardoain. Ah. Que le mandamos un cariño. Y es dueño, acá te estábamos viendo, chicos, mientras yo... ¿Esta es la casa de Chile o la de acá? Esta es de... Esta es de acá. Claro, exactamente. Y es dueño de una mansión ubicada a 20 minutos de Santiago de Chile y fue diseñada por Juan Pablo, que es el hermano mayor de Benjamín Vicuña. La propiedad tiene 600 metros cuadrados. Y, bueno, podríamos ir un día a hacer el programa. Tiene 10.000 de terreno, 10.000 metros de terreno. ¿Puede ser 10.000? Pero, ¿esta es la de acá o la de Chile? La de allá. Ah. Tiene nueve ambientes, escuchar. Y un amplio campo de golf y una pileta. Chicos, ¿lo usan el campo de golf? Es para mandársela aparte. El papá lo deben usar. Y porque este se la pasa filmando, no es que no sepa. Pero, por ahí está en esos barrios que tienen cancha de golf el barrio. Claro, ahí está Chile, chicos. Esta es la de Chile. Uy, mirá qué cine que tiene. Tiene todo. Tiene, claro. Chicos, él está asociado con quién? Con Manguera Valenzuela. ¿Sabes quién es Manguera Valenzuela? Sí, el que era el de... El de Juana Viales, mi amiga íntima. Están asociados y tienen el centro cultural Mori. Ah. Que es un centro como teatro, cine. Un centro cultural, chicos. Lo dice la palabra. Que vamos a ir allá a preparar que mañana así para todo el público chileno. ¿Allá, a Chile? Sí, sí, porque nos han invitado. Así que vamos a ir pronto. Vamos, vamos, vamos. Chicos, le mandamos un beso grande. Eso es lo que firmarían. ¿Y qué más tienen? Una mansión acá, ta, ta, ta. Pero le está contando las costillas. Chicos, le mandamos un beso a todas. ¿Por qué le cuentan? ¿A usted le gusta saber todo lo que tienen? No, a mí no, pero me obligan. Lo obligan. Chicos, le mandamos un beso a la China, a Benjamín Vicuña, a todos los chicos, a toda la familia.